¡Eso! 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 Besito, besito! ¡Alejón! ¡Alejón! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Y por acá está la mancha de Julia! ¡Vamos Julia! ¡Vamos Julia! ¡Esta gente alegre! ¡Es! ¡Ueh, ha! ¡Yeah! ¡Aca capuia, papá! Puz para casar en una partida. ¡Aca capuia, papá! Puz para casar en una partida. Raya de luz para mirar en música Ay, la verdad es la fe de cor Raya de luz para mirar en música En bayula, en la paz, en el chico Ay, 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 ay Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sigue, 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 sigue ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Vamos seguido! ¡Vamos seguido! ¡Y cantemos! ¡Cantemos! ¡Vamos seguido! ¡Esa huertecita! ¡Vamos a ver a Julián! ¡Vamos a Guantanelica! ¡Fuera la vida! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Ay, qué rico! ¡No hay nada como nuestro folclor! ¡Nada de salsa, cumbia, merende! ¡Esta es nuestra música! ¡Sí o no, Robinson Pablo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Borrita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Cómo baila, cómo baila la señora! ¡Cómo baila, jovencito! ¡Fuera! ¡Fuera, no siguen, no siguen! ¡Y que sigue, que sigue, que sigue! ¡Fuera, no siguen, no siguen! ¡Fuera, no siguen, no siguen! ¡Fuera, no siguen! ¡Ahí está! ¡Lino pasito de ese hilo! ¡Eso pasito de ese hilo! ¡Eso pasito de la señora Cumbia! ¡Eso pasito de aportes! ¡Ese es que se llama eternamente! ¡Fuera, ahora, ahora, ahora! ¡Ese es mi la señora! ¡Saca, que se acaba, que se acaba de la piedra! ¡Ahora, querido! ¡Una noche, una noche! ¡Ahora! ¿Cómo se aparece, amigos? Una vueltecita y una vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Así y así, así y así Vamos, heridos, vamos a ser heridos Adelante, vamos, Julia, princesa Sirena, sirena, marcha, sirena Sirena, sirena, marcha, sirena Viva el surante, solo le dascate Viva el surante, solo le dascate Sirena, marcha, sirena Sirena, sirena, marcha, sirena Viva el surante, solo le dascate Viva el surante, solo le dascate Adelante, vamos, Julia, marina Ahí está tu perdido seco de la sangre Viva el surante, solo le dascate Y así, 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 así Viva el surante, solo le dascate Y linda y linda, la boda de la vida Y la palindita, la boda de la vida Hoy con relaciones, Pablo Estudio Para los gallinos de la llena Yerido y Julia Enfoque, enfoque Ellos son los principales La muertecina, muertecina Chau, prima, sanchatil, cabellina huerta Chau, prima, sanchatil, cabellina huerta Pura, pura, pente, cariño sin la Pura, pura, pente, curación la boda de la vida Ahí, 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 ahí ¡Tan hermosa! ¡Tan fiel para mí! ¡Ya mira que su montabricana, pues, ¿y no, Julia? ¡Y paisana, pues, cuando la montabricana quiere solamente a uno! ¡No conoce el montabricano, Rupi Chocano! ¡De repente! ¡Ahora! ¡Chilicucha, pasajacha! ¡Huera, huera, huera, aguas! ¡Chilicucha, pasajua! ¡Chilicucha, pasajaja! ¡Huera, huera, 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 huera ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Serino! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Serino! ¡Vamos, Serino! ¡Vamos, Serino! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y llegué a la julia! ¡Facilete, vacilete! ¡Facilete, julio! ¡Y ahora vamos con ritmo! ¡De grande, feliz! ¡Que me echamos a ti! ¡Un gran año feliz! ¡Que lo cumplan de mí! ¡Que me echamos a ti! ¡Cerito! ¡Que me echamos a ti! ¡Señora Julia! ¡Que lo cumplan de mí! ¡Y ahora viví en tu amor! Amigos de Hilo, señora Julia, antes de que este venido está tan hermoso, como todo cumpleañero, sopla la velita, queremos pedirle un deseo a nuestro señor papadito, Celino, ya lo tiene pensado, usted también, señora Julia, ya tiene el pensamiento que Dios, que va, se va a servir a pegar su venida. ¡A los dos juntos! ¡A los dos juntos, los dos, los dos! ¡A la una, a la dos! ¡Ya les vengan los aplausos! ¡Tres, una, por la salta! ¡Fin, fin! ¡Fin, fin! ¡Fin, fin! ¡Eso! ¡A los dos! ¡Una más! ¡Tres, una, por la salta! ¡Fin, fin! ¡Fin, fin! ¡A los dos! ¡Amigos! ¡A los dos! ¡Vamos!